Señoras y señores, en minuto te vamos a decir por qué la casa de Shakira terminó a nombre del suegro y por qué terminó a nombre de Piqué, la mansión. ¿Dónde está Shakira? ¿Dónde están los padres de Shakira? Todo te lo vamos a decir en minutos. Porque parece que fue corrida Shakira, comadre. Todo esto está, y tenemos datos concretos, conseguimos incluso hasta la corporación de Joan Piqué donde demuestra que es el dueño de la casa. Esto en exclusiva. Bueno, pero vamos a continuar ahora sí ya que estamos en el tema de Shakira, mi querido Javier, porque me gustaría ahorita hablarlo de Shakira porque nos quedamos en este rollo. Fíjate que puedes empezar tú mostrando las muestras de racismo. Se va de Barcelona, se va y vamos a poner música de tensión porque, a ver, Shakira se fue con los hijos en un avión privado, porque usted la ve que en un aeropuerto, por eso esos aeropuertos son aeropuertos de aviones jet privados, no un avión de línea. Se fue a Miami, dejó a sus padres en Barcelona porque están internados, están en otro lado, no es la casa. Shakira tenía que irse antes del 30 de abril. Si no se iba el 30 de abril, la multa iba a ser millonaria. O sea, la iban a multar por quedarse en la casa. Porque la casa está en nombre de Joan Piqué, es un holding, ya una empresa de Kebara. Vamos a mostrarte en exclusiva el papel que acabamos de conseguir de última hora. Póngale marcas de agua, por favor, chicos. Y vamos a explicarte por qué la casa no es de Shakira. Vamos a ver primero el momento en que Shakira se va. Ahora, repetimos, sus padres quedaron en Barcelona porque va a ser trasladado en un avión hospital. Y hay una cirugía que se hizo hace poco que no la iban a complicar. A partir del jueves le van a dar el alta a los padres de Shakira. Y de ahí es que Shakira vuelve después de Semana Santa. Pero a ver, para yo entender bien cómo está la cosa ahí, obviamente algunas de las comarritas que no hayábamos agarrado la onda. ¿Está entonces todavía los padres en la casa? No, en la casa no. Están internados. ¡Guau! Por lo menos Mebarak y la señora, no sé si la tendrá, dónde la tendrá. Pero no están... Igual tienen hasta el 30 de abril. No es que se tenía que ir hoy. Pero Shakira se adelanta con los niños. Pero después del jueves, que le dan el alta, puede retirar a su papá en un avión hospital. Entonces no va a correr el riesgo de sacarlo antes de sin el alta. Y ya los traslada en la Semana Santa para toda la familia, para Miami. Un triste final para una mujer que apostó el amor en Barcelona. Se mudó a Barcelona para estar con el amor de su vida, para formar una familia. Y la hacienda española le metió un sablazo, que le arruinó mucho tiempo su paz. Pero después vamos a ver, porque cuando Shakira dice en la canción Me dejaste con la hacienda. Todavía no ha hablado Shakira. Todos hemos conocido mundialmente de sus problemas. Pero el día que hable y que diga, como dijo en la canción, que la culpa fue de él, es otro libro que se va a abrir. El problema de la hacienda a Piqué. Y ahora viendo cómo el padre de Piqué tiene mucho que ver, en que quedó atrapado ella en un holding de empresa donde ya la cosa no es de ella, cuando utilizaron la imagen de Shakira y el dinero de Shakira para hacer negocios, esto va a explotar en cualquier momento. Esto recién empieza. Vamos a ver el momento en que Shakira le dice adiós, al amor de su vida, a la familia que iba a tener, a los sueños rotos. Shakira reapareció y reapareció para decir adiós. El día de ayer y después de todo el escándalo por su separación con Piqué, finalmente la cantante dejó España. Y junto con ello, una historia de traición y dolor. Shakira cruzó el mar en compañía de sus hijos para romper de una buena vez con todo ese lazo que la mantuvo en Barcelona durante 10 años. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Aún se desconocen los detalles de su nuevo destino antes de establecerse definitivamente en Miami. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas solas ahí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que ahí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a todo mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego. Y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas. Fíjense, comadres, que fuerte, ¿no? Y esa parte donde dice, nos vamos a un lugar para buscar, para empezar, como para rehacer. ¿Se los puede leer así exactamente como venía? ¿Qué? Lo que pasa es que no habla como a buscar refugio y nueva vida para sus hijos. Pero como ya no dice, como para hacerlo para ella misma. Si me entiendes, a mí me llamó muchísimo la atención. Se mudó a Barcelona por él. Yo estuve en esa montaña donde vive Shakira, señora, y con todo respeto a Barcelona, que es una ciudad hermosa. Con todo respeto, Shakira, la casa de Miami o Bahamas o donde quiera vivir hasta Barranquillas hermosas para vivir en un lugar soñado. La montaña donde vive Shakira no es la más linda del mundo. Déjenme decirles cómo dice exactamente. Dice, hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Se está refiriendo a la felicidad de sus hijos. Entonces yo me pregunto, ¿y la tuya, Shakira? Porque también ella la merece. Este programa, mi querido Javier, cuando estabas en Survivor, fue el primero en dar la noticia que se iba a Miami, que ya tenía pláticas en las escuelas, que había hecho arreglos de pintura y de cortinas y camas en la casa, que ahora todo indica que siempre la va a vender porque está buscando algo que sea más privado. Pero qué fuerte. ¿Por qué yo me pregunto si estamos en Spring Break en medio del año se va? ¿Por qué no hasta que terminará el curso? ¿Será porque, como estamos diciendo, la sacó? Este es el informe. No, no tiene chances. Tiene que ir antes del 30 de abril o va a una multa millonaria. La echó el padre. Bueno, pues vamos a ver este informe. La echó. Así captaron a Shakira en sus últimos momentos en Barcelona a punto de irse de Europa, dejando atrás su historia de amor y desamor. Sin embargo, ha trascendido que la cantante fue expulsada de su domicilio en la ciudad condal por el padre del exfutbolista. Hace tan solo unas semanas, la artista recibió una carta de Joan Piqué, administrador de la SL, dueña del domicilio familiar, para conminarle a abandonarlo el día 30 de abril del 2023. Según el registro de la propiedad, la casa a titularidad de Shakira y Gerard Piqué pasó a ser propiedad de inversiones BCN 2&2 SL en septiembre del 2022, una vez que la pareja puso punto final a su relación. Constituida en marzo del 2012, Joan Piqué figura como administrador y que era Holding SL, la sociedad matriz de la que brotan las empresas del exfutbolista, como socio único. La fecha tope para dejar tanto el inmueble que fue el domicilio conyugal como el que ocupan actualmente los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll, es el 30 de abril de este año. Aunque la salida de Shakira de España era una decisión más que anunciada, la cantante tuvo que adelantar sus planes y aprovechar la Semana Santa para poder viajar junto con sus hijos a Miami, donde comenzará una nueva etapa en un nuevo colegio al otro lado del charco. Bueno, a ver, vamos a empezar al recuento de los daños. La casa la compró Piqué y Shakira en el 2012. Desde el 2011 viven en Barcelona, en el departamento que yo visité. Por eso el fisco dice tú vives desde el 2011. El fisco español tiene razón. Eso no hay duda. Shakira en eso mintió. Por alguna razón, no sabemos. Pero la casa la compran en el 2012 y terminan de construirla en el 2015, cuando nace el segundo niño. Ahora, aparente y alegadamente, la razón por la cual Shakira pierde la casa sería porque eso es lo que ella logró para quedarse con la custodia de los niños. Y además pagar dinero a Piqué para quedarse ella y poder irse a Miami y decir, los niños, no me los toques. Si vendió Piqué a sus hijos por esa puta casa, es un desalmado, porque los hijos valen más que una casa. Él perdió, ella perdió su casa. Por los niños, vale la pena, porque los niños, sus hijos, se los puede llevar ahora a donde quiere. ¿Pero de ahí a que la echen, Javier? Le mandaron por correo la carta. Una carta firmada por el padre Joan Piqué, por correo, que les llega a la misma casa donde ellos viven, porque ellos viven, los padres viven en el fondo. Pero sí ya está dentro de un holding. Vamos a ver en exclusiva, Lisa, el papel donde figura Joan Piqué. Gracias a Adri Tobar, que nos consiguió esto, nuestra mamarazzi. Miren, ahí está. Piqué, Roberts, Joan, a cargo de, obviamente, este holding que se llama Inversiones Ben 2 & 2, CLL. ahí donde figura ya los dueños de esta casa. Entonces, para que entiendan por qué la perdió Shakira, porque en el acuerdo, Shakira le cede la casa a Piqué para poder llevar sus hijos a donde quiera en el mundo. Me parece que es una buena elección. Esto, este programita, comadres. Porque casas sobran. Claro, y este programita, pedorro, como muchos nos dicen, vuelan a poner el papel. Ha conseguido la prueba contundente, comadres, donde podemos afirmar por esto que fue Piqué, el padre de Piqué, que saca a Shakira y esta es la prueba del papel de la carta que nos está informando Javier, que recibió. Por eso, a mitad del año, a pesar de dejar a su padre, que ustedes saben que es la adoración de Shakira, en el hospital en Barcelona, ella se va de la casa con sus hijos a mitad de año a iniciar una nueva vida en Miami. Esto me parece muy fuerte, Javier. Es muy fuerte, Elisa. Están pasando cosas muy fuertes, pero recuerden, ¿por qué Shakira dijo que la hacienda, la culpa es de Piqué? Esto es porque va a explotar una bomba. El padre de Piqué, que es un fusilámine, un fracasado, es el que maneja todas las cosas del hijo. El hijo usó a Shakira y así hicieron mucha plata. ¿Dónde está la plata? Porque ese es otro tema. Piqué contra los latinoamericanos y aquí le vamos a plantar bandera. Porque aquí no se insulta a ningún país del mundo. Porque nunca sabés que podés terminar siendo inmigrante. Claro, y es la latinoamericana, Piqué, que cuando estaba mundialmente reconocida con la huaca huaca, te ligaste. Y ahí sí tenías mucho orgullo de estar con una latinoamericana, ¿verdad? Y estar con la reina Shakira, la mujer más famosa del mundo. Y ahora te refieres a ella, es que, comadre, ustedes lo van a escuchar y a lo mejor dice latinoamericana, pero por todo lo que nosotros sabemos y cómo está la situación racial en Barcelona con los sudamericanos. Bueno, los catalanes odian hasta a los madrileños, a todo lo que no es España, son muy fuertes. Y también hay gente muy linda también. Ese es un punto. Porque, digo, también la gente de Barcelona, hay gente divina, increíble catalana. Bueno, y muchos inmigrantes. Ya hoy es una ciudad inmigrante, Elisa, como Miami, es una ciudad... Como todo el mundo, como este país. Somos un país de inmigrantes, comadres. El planeta es nuestro hogar. Vamos a ver, Piqué insultando a los sudacas. Mi expareja es latinoamericana. Yo te puedo poner el ejemplo. Yo, con el tema que he pasado este año pasado, que, bueno... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella y... Pero, pero barbaridades. Míles, no me importa nada. De verdad. O sea, es cero. Cero. ¿Por qué? Porque es que no los conozco de nada. Son gente que, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí... ¿Y qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida. Son como robots. O sea, lo trato como si fuera... No sé. Y mentalmente, esto es muy sano. Y pensaba, hostia, es que si te ven preocupado o tiras un mensaje de problema, han ganado. Que no, que tienes que salir ahí y decir que es que me la pela, me la pela, me la pela lo que digáis tú, tú y tú. Y ya está. Y cuando ven que es indiferente, ahí es cuando se matan de rabia, de decir, hostia, es que este tío, haga lo que haga, el hijo de p***, no puedo con él. Pues ya está. En el momento en que os preocupáis, han ganado. Se alegran. Las comunidades estas se ponen entre ellos. Ah, mira, este se ha enfadado, le hemos hecho enfadar. Que les den por el culo. Bueno, ahí está, le salió el peine, lo que veníamos diciendo hace diez días, que son una casta que piensan, que Shakira es una colombiana. Vuelvanlo a poner nada más, corten hasta el pedacito donde dice sudamericana. Y mi expareja pues es latinoamericana. Yo te puedo poner. Otra vez, otra vez, mi amor, a ver, porque estaba cortadito. Y mi expareja pues es latinoamericana. Yo te puedo poner. Es latinoamericana. Qué barro. Como le salió el peine, querido. Como diciendo, estos los latinoamericanos, así son. No, y en un momento habla catalán, también fue criticado por eso. y. Pero, esto no solamente para nosotros, que ya se los habíamos hablado la semana pasada, lo dijo Javier. ¿Cómo lo dijiste, Javier? Nada que decían, bueno, los padres de Shakira, ¿por qué no la quieren? Porque ellos son abogados médicos. Y nos dijiste. De Cataluña. Y que ellos consideraban que ella era una colombiana, una sudaca que mueve la cadera. No la consideran de glamour. Eso lo sabíamos nosotros de muy buena fuente. Aquí pasan apenas unos días. Tú lo comentaste, creo que el jueves, miércoles, una cosa así. Correcto, y ahí le salió el peine. Y ahí ya salió. Pero vean cómo, no solamente esta frase pasó desapercibida para chisme no like. La mismísima Shakira le contesta, comadres. Vean lo que escribió en sus redes. Orgullosa de ser latinoamericana. Bueno. Ahí está. Ahí está comadres. Ella también la captó como la captamos nosotros. Sí. Y le dice orgullosamente latinoamericana. Ay, Piqué, en verdad, este, en la... Y se están burlando, ¿no? De él, porque hubo un, estuvo en un estadio y le pusieron la música de Shakira otra vez. Bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.